Música Las redes sociales han venido a revolucionar el mundo de la comunicación en la Orbe. Sirven para acortar distancias, contacto rápido y eficaz con los amigos y otras utilidades más, pero un mal uso de esta tecnología puede costar caro. Se supone son medios de comunicación, pero últimamente creo que se han convertido en parte de la vida de muchas personas. Sin embargo, esta tecnología, hoy indispensable para millones de usuarios, se han convertido también en un riesgo latente. Simplemente cualquiera se puede filtrar en el Facebook de quien quiera y ver más de su vida privada. Las redes sociales poseen diferentes candados de seguridad que son ignorados por muchos usuarios, lo que origina que cualquiera pueda acceder a su información personal sin medir el peligro que esto implica. Porque no sabes qué persona puede estar checando todos los lugares que visitas y te puedes exponer a un robo, hasta un secuestro. Pues sí, hay que mantener un control más que nada en las personas que te solicitan y tú que aceptes. Primero debes de ver sus perfiles y considerar si es correcto agregarlos. Algunos individuos usan las redes sociales como medio para contactar a aquellos que pueden servir como presas. Puede ser un gancho para hacer extorsiones o cosas así, es una inseguridad que se puede tener. Pero por lo visto la mayoría de la gente no tiene previsto esas cosas. Más de 25 millones de usuarios en Facebook operaban hasta el 2011 en México. Día con día la cifra aumenta. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.